De hecho, es una falta enorme para nosotros como sociedad. Y yo les pediría a ustedes, mis oyentes, mis oyentes queridos, que realmente reflexionemos, porque el país bien merece, como decían, de París una misa. Necesitamos realmente exigir que se cumpla la ley, que vayamos hacia el Estado de Derecho, que quien hace un asesinato, quien promueve acciones ilícitas, se vea enfrentado a los tribunales de justicia y castigado. Otra puntualización para evitar ya tanta babosada. Al terminar de las grabaciones, yo le entregué una copia a Rodrigo, y me quedé con una copia. Volví a ver a Rodrigo el día viernes, al mediodía, inesperadamente, porque estaba en la oficina de un amigo, y llegó Rodrigo y le dijo, miren muchachos, les quiero enseñar esto. Nos enseñó un video de la salida del señor Kalil Musa y su hija Marjorie de la fábrica que ellos poseían. Y entonces ahí nos dijo él mismo, estos dos motoristas que acaban de pasar, esos son dos que se juntan en el semáforo, y cuando habían parqueado incluso un trailer, para que obligarles a ellos a tomar el carril izquierdo de esa vía de mucho tránsito, que parecía un anillo periférico, la tan hacia sur, algo por el estilo. Entonces, cuando nomás salen ellos, efectivamente pasan otros dos motoristas, y esos fueron los cuatro motoristas, uno en una moto, por eso es tan absurdo que estén prohibiendo dos en una moto, que asesinan a la señora Marjorie Musa y al don Kalil. Y nos lo explicó el propio Rodrigo, viernes a mediodía. Es más, Rodrigo me contó en ese momento, para decirlo todo, me dijo, mira vos Mario David, te recordás que vos tuviste un pleito con Asís Proveares y con Francisco Fuentes Parras, y como que se me olvide, se me hicieron 54 juicios, a partir de un cheque sin fondos que me habían dado. Pues fíjate vos que tenía 17 años y yo presté el pisto para que pagaran aquí el mundo. Y alguien del personal de aquí el mundo, cuando yo llegué, que es de una familia muy conocida, cuando me recibió, yo le dije todavía, mire, rompamos el cheque, o le dejo el cheque, no me dijo, llévenselo porque es el título de su desvergüenza. Entonces me lo llevé yo, y porque me lo devolvieron, es que les pudieron hacer todos los juicios que les hicieron aquí el mundo. Y yo, mira vos, tanto que le pegué una manada en el hombro porque le dio a la voz, que no vos yo te lo quería decir, y realmente ahora que lo pienso me da mucha ternura, porque es muy duro vivir estas cosas. Ese fue uno de los casos de persecución, porque después apadrinó el gobierno esa persecución, y cuando uno hace periodismo independiente, es muy fácil decir somos independientes, es muy difícil vivirlo y comprobarlo. Y se comprueba, ¿saben cómo, señores? Cuando alguien desesperado por su vida llega y le dice a uno, aquí estoy, sos depositario de mi testamento, porque estos que me puedan matar no deben quedarse sin cumplir con el delito que han cometido. Me debo a Emisoras Unidas, como me debo hablando claro, y mi auditorio tenía que saberlo en mi voz. Ayer realmente entre toses y todo lo que vimos no se los pude contar, se los hubiera querido contar, pero ustedes saben cómo fue la jornada de ayer. Pero hoy, la primera oportunidad que tengo se les cuento. El sábado estuve en cama, por escasarincitis, que además con mucha flema y con muchos malestares, el domingo a las 11 de la mañana me llama un amigo llorando, y me dice, nunca lo había visto llorar, conozco hace muchísimo tiempo y nunca lo había visto llorar, y me dijo en voz, mataron a Rodrigo. Y uno tiene expresiones violentas con eso, y dice, pero ¿qué pasó? Y ojalá fuera que pasó, dice uno, puta, ¿qué pasó? Y si lo mataron. Entonces, a las 11, digo, me voy a tener que levantarme, tomé un baño, ¿qué hago? Empecé a loco, a analizar a las autoridades de Emisoras Unidas, y yo les entregué la copia del video que tenía, y la copia del documento que tenía. Las autoridades se asustaron. Es muy impactante el video para quienes lo han visto, y quienes han leído el nivel de la acusación, y dijo, vamos a ver qué hacemos. Entonces, cuando el jefe de la Comisión contra la Impunidad, me llama en la tarde, y ya tengo que testimoniar que estaban preocupados por investigar, es más, cuando platico con él, le digo, mire, y usted es el presidente que están acusando. Sí, me dijo, no me importa, porque es la razón de nuestra existencia. Entonces fue un tanto confortante oír eso. Yo que he atacado tanto al asesino, bueno, de repente tienen que venir marcianos aquí, para, de la cosa camino. Entonces, él me pedía una copia de la, del video, porque yo le había pedido a un amigo en el transcurso de la tarde, que hablara y alertara a las autoridades de la embajada americana, porque lamentablemente aquí, como que no hay poder humano que nos ayude a los guatemaltecos, de bien a salir adelante. Tanto poder fáctico, encubierto en esta pseudo-democracia. Y le pregunté, ¿será conveniente hablarle al, al jefe de SISI, a don señor Carlos Castrezano? Le digo, mira, si quieres te lo contrato. No, 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 le dije, yo estoy pensando. Porque en este caso es paradigmático, todas las muertes han sido en silencio, solo nos asustamos de quién matan, pero no porque los matan. Es la primera vez que hay un testimonio que alguien que salga de la tumba y diga, señalando con el dedo, yo acuso. Y nuestro deber es no estar buscando micos aparejados, ni buscarle tres pies al gato. Fundamentemos la, la, qué, cuál es la acusación. Porque lo más importante es que hay un asesinato. Es decir, el, de las afirmaciones, el 100% de las afirmaciones de Rodrigo Rosenberg, hay 60, 70 que ya están cumplidas, que es que fue asesinado. Eso nos debe de conmover. Y ya, ya, cada quien que esgrima un argumento de que, ah, investiguemos como, no, investiguemos como, como el propio gobernante lo dijo el mediodía, de estar viendo si no fue bajo coacción, ya, ya, eso son amañadas argumentaciones. Los guatemaltecos clamamos por justicia. No queremos turbas divinas, ni queremos criminales en nuestro gobierno, porque el crimen engendra crimen. Al señor Carlos Castrezana le tuve que decir, mire, yo ya, yo no tengo ninguna copia allá. Este, sabíamos, mire, es, tengo que reconocer y agradecer que el médico, mire, si necesita protección. Me dijo, no querría ser testigo. Le dije, ¿testigo de qué? Además, como abogados entendemos que el testimonio es prueba indiciaria jamás concluyente. Entonces, hay necesidad de investigar.